Una familia de Guatemala hoy llora la muerte de una joven madre. Salió de su país en busca del sueño americano, pero terminó en la frontera, donde encontraron su cadáver. Juan José Flores tiene los detalles. Los sueños de superación para ayudar a su familia y sacarla de la pobreza extrema en la que vive obligaron a la guatemalteca Florentina Pelicó, de 24 años, a emprender el arriesgado viaje en búsqueda del sueño americano, el cual se vio frustrado ya que después de 29 días de una dura travesía, fue hallada muerta en el desierto de Arizona. Sí que van a venir rápido mi hermanita, la Florentina. Es que nosotros, mi papá ya es grande, mi mamá ya es grande, y solo yo estoy yo con ellos y somos pobres. En la lejana comunidad de San Vicente, Buenavaj, del municipio de Momostenango, se respira un aire de tristeza, dolor y pesar entre sus habitantes y la familia de Florentina, quienes se reunieron en la humilde vivienda donde creció la infortunada mujer en condiciones precarias, para recordarla. Sí, pronto va a venir mi hermano, por favor presidente, hágame el favor. Una mesa adornada con algunos floreros y una veladora cerca de una foto de la víctima, son los mudos testigos del dolor que viven los familiares de Florentina. Se está haciendo todo el esfuerzo necesario de repatriar el cadáver lo más antes posible. Los familiares de esta mujer esperan que el gobierno les ayude para repatriar los restos de su pariente y así darle cristiana sepultura en su pueblo natal. Desde Guatemala para Noticieros TATV, Juan José Flores.